Lo que más me gusta de cursar en la Universidad de Parermo es la relación que tenemos con los profesores y con mis compañeros que son muy dinámicas las clases y que podemos hacer los eventos reales. Yo soy Josefina, estoy estudiando relaciones públicas y organización de eventos. Me siento identificada con las materias que tiene, con la forma de ser de un relacionista público y me gusta mucho manejar la comunicación interna y todo lo que conlleva ser un relacionista público. ¿Qué dije? De nuevo. Muy de nuevo. Bueno, el trabajo que más me gustó hacer fue el que realicé en la materia de introducción a la investigación que hice un trabajo sobre la educación en la cárcel, entrevisté a un senador provincial y recibí un diploma por ese trabajo. Me gustó mucho investigar sobre cómo es la cárcel y cómo se educa o cómo se debería hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!